Música Ahí está el niño y eso, aunque tú de amenorrea, digamos, sin la regla, estás de 20 semanas, decíamos que el niño estaba como de dos semanas mayor de lo que correspondía. Entonces estarías de 22 reales, ¿no? Ahí lo que ves es, el niño ahora lo que vamos a hacer es, como ya es grandecito, irle viendo anatómicamente todos los órganos y sistemas para confirmar que están perfectamente bien formados y tal. Lo que hacemos, eso es una visión lateral, longitudinal del niño. La cabeza está por ahí, en la derecha, ¿ves? Se está moviendo. Esos puntitos son la columna vertebral y acaban por aquí, que está el culillo. Esos dos redondeles son las dos piernas, son rodajitas de pierna. Y en medio hay esta tercera pierna, digamos, que corresponde a los genitales. Y que sí, los efectos masculinos es lo primero que suelen enseñar. Mira, el color es por todas las partes por donde circula o se mueve líquido. Cuando el niño está, cuando el niño se mueve, me embota toda la pantalla, pero cuando se está quieto, lo que se ve con líquido ahí dentro son las venas y las arterias del cordón umbilical, que es esto y tal, que da muchas vueltas por ahí y al final se mete en el ombligo fetal. Vamos a empezar por medir la cabecita del niño. Y le medimos el perímetro de esa sección, de esa cabecita, más o menos. Y el diámetro biparietal, que es el diámetro de una oreja a otra, digamos, de un lado al otro de la cabeza. Lo negro es líquido y lo blanco, esto es la placenta. Mira, dentro de la cabeza se ve mucho más. Por ejemplo, se ven estas dos bolitas de atrás. Esto es el cerebelo. Que está perfectamente bien. Está todo formado y todo bien. Lo blanco, eso son los plexos coroideos, que son los órganos que producen el líquido cefalorraquídeo. Y el cerebrillo está aquí. Eso sería un poco la cara. Como si estuviera mirando hacia mí. Tiene un brazo por ahí por delante. Se ven ahí los ojillos, los párpados. Ya eso es la cabeza y al final la nuca. Esto aquí arriba es una oreja. ¿Ves? Sí. ¿Cómo se ve? Entonces, la cabeza y tal parece absolutamente normal. La cabeza y su contenido. Ahora lo veremos más despacio. Vamos a ver el tronco. Esa es la columna vertebral. Está bien. Los niños que tienen espina bífida o algo así, normalmente a estas alturas suelen tener por aquí un clovito. Ah. Es más, estos niños no tienen nada. No tienen nada, menos mal. No tienen nada malo. Eso es un riñón. Un riñón. Y estos negros, el estómago lleno de líquido. ¿Lleno de líquido? Eso no está comiendo algo. Es que ha chupado líquido. Eso lo hacen los niños. Y esto aquí abajo negro, también es líquido, pero en la vejiga urinaria. O sea, que tiene orina. Lo cual quiere decir que hace pipí. Es decir, que los riñones le funcionan. Qué bien. Los órganos abdominales lo hemos visto todos. La pared abdominal también. Y los riñones también. Vamos a ver el tórax. Esa es otra rodajita de niño, pero más alta. Porque ahí se ve el corazón. ¿Ves? La tiene. Ajá, cómo se mueve. Eso sí. Lo podemos oír. Eso va aproximadamente a 140 latios por minuto. El tórax se ve bien. Y el corazoncillo, vamos a ampliarlo a ver. Es que esas sombras que me lo tapan son las costillas del niño. Que ya las tiene grandecitas. Fíjate. Y dan sombras. Eso es el corazón para verlo en grande. Es que el corazón es difícil de explorar. Porque es un órgano que está en movimiento. Y que además, donde una lesión pequeñita puede ser muy importante si está en el corazón. Entonces, por eso tenemos que ver que no tenga ningún agujerito estropeado. Nada. Está bien. Esos son los dos ventrículos y las dos aurículas. Ajá. Están bien separadas porque la lesión más común es que haya un boquetito ahí. Una comunicación interventricular. Y eso es con color por donde circula sangre en el corazón. Si para este niño tuyo. Si para. O sea, que se mueve un montón. Pasan temporadas de sueño y temporada de actividad, ¿sabes? Igual que los recién nacidos. Pero ahora, desde luego, lo hemos cogido en la actividad. Y ver la sangre, cómo se mueve, sale completamente. A nada. El corazón está bien. Mira, pues el perímetro abdominal. Esa sería la cintura, que le mide 19 milímetros, que corresponde a un niño de 23 semanas y 6 días. O sea, que bien, más grande de lo que he pensado. Es más grande, ¿no? Ya empieza a apuntar maneras, ¿sí? ¿Qué le vamos a hacer, hija? A lo hecho pecho, ya buscaremos otro padre para el próximo. Y esas son las piernas, el fémur. Que pesa 545 gramos. Esa es una pierna, esta es otra. Esto es la colita, en los testículos aquí. Y por ahí estaría el ano. Y esto que tiene entre las piernas es el cordón umbilical. Tiene un bucle ahí. Este niño, si vemos, si pasamos todas esas medidas a una gráfica, nos sale por encima de lo normal. Pero es porque estamos representando según tus reglas y no según el tamaño. Pero de todos modos, tú ves, a pesar de situarse arriba en la gráfica, encima ha crecido más de lo normal. Lo cual, bueno, por ahora es bueno. Al final ya queremos que nos engorde tanto. Pero ya veremos lo que hacemos, ¿no? Vale. Esto del embarazo es mucho ir quemando tapas, ¿sabes? Bueno, ahora se está moviendo, está organizando ahí los de San Quintiño. Aunque el niño ahí parece bastante grande, ¿eh? Mira así. Si lo medimos desde el culillo hasta la cabeza, mide 16 centímetros. Fíjate. Eso viene a ser una cosa así. Madre mía. Pero sin embargo, se ve que está muy bien formado ya. Ves que casi todos los detalles, ¿no? Sí, tiene todo. Mira, los pies los tiene ahí. Sí, se ve. Y está como de laillo, ¿ves? Así. Esos son movimientos de él. Eso es un brazo, un codo. Las piernas también. Por abajo, la manita. Ahí se ve una manita. Ahí se pueden contar los cinco dedos, ¿ves? Sí, sí. Mira, ha saludado. He hecho, ¿verdad? Aquí es un personal. Ay, mira, ahí se le ve. Ahí se le ve. Vamos a hacerle una foto a tu marido, pobrecillo. Así también se ve la mano. Sí, 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 se ve ahí. Son los cuatro dedos y el gordo que está aquí. Escondido. Ese es el brazo izquierdo y ese es el derecho. Tiene bueno que en la misma foto, por ejemplo, ves las dos manos. Claro. Con lo cual no te equivocas. Esto es el cordón umbilical. Y aquí abajo está el culillo. ¿Ves los testiculillos? Sí, qué chiquitín. Fíjate. Fíjate, eso es el niño. Y esto negro sería tu vejiga urinaria. Entonces, él la está apretando con la cabeza. Por eso, lo lógico es que aguantes mucho menos sin ir al cuarto baño que antes. A ver si le vemos la cara un poco más guapo porque nos ha salido un poco feo. Sí. No, no, es muy loco. Mira. Qué chiquitín. Es más pequeñito. La placenta es en cara anterior con inserción levemente velamentosa. Oye, Salima, y además de esta eco es que era importante para ver al niño. Pero cuídate tú. Tú haces gimnasia regularmente y... Vale. Y nutrirte, yo creo que te nutres bien. Sí. ¿Tienes mucha hambre o no? Normal. No, bien. Bien. Y más o menos comes como siempre, ¿no? Sí. Es como siempre lo que mejor enseñan es el culillo. Sí. Estos son... En este periodo del embarazo, la verdad es que el cuerpo todavía soporta muy bien al niño. Y además, como empiezas a sentirlo y tal, se vive tranquila. Mira, tal vez hay que hacer. Lo que hay es que aprovechar. Porque dentro de un mes o dos, ya estás muy gorda, muy incómoda. Claro, más pesada. A muchas señoras no les gusta nada las ecografías tridimensionales. ¿Por? Porque dicen que parece un esqueleto o un conejillo, y la verdad es que los pobres un poco feos sí que son. Salen, ¿no? Lo queremos mucho, pero en fin. No, porque todavía los niños están muy bien formados ya, como ves. Sí. Pero todavía no tienen panículo adiposo, que es la grasa que hay, ¿no? Entonces eso les quita expresividad, ¿entienden? Como la piel pegada al cráneo, o sea. Fíjate. ¿Eh? Es menos guapo es guapo, ¿eh? Sí. Lo he metido con él y se le ve la boquita. Sí. Y los ojos. Y los ojos. No, no, el retiro lo dicho, nos ha salido guapo, ¿eh? ¿Ha salido guapo? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Cómo se ve? Los labios esos, impresionante. Sí, se ve que hace lo bien hecho que están, ¿verdad? Sí, sí. La carita. Tiene ya carita de niño. Qué guapo. ¡Ay! La verdad es que esto se os vende bastante fácil, ¿eh, no? A ver, que para las madres siempre. Muy predispuesta que te guste. Claro. Hace muy bien, hija. Ya ves. Está estupendo este crío, ¿eh? Y está sano, ya está todo perfecto. Eso es todo lo que se puede ver ahora. Está bien, no... Y se puede ver mucho detalle aún, ¿eh? Claro. Y crece adecuadamente como le corresponde, con lo cual quiere decir que no ha tenido problemas de nutrición, y está moviéndose y pataleando, que es lo que tiene que hacer un niño hasta abajo. Gracias. 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 Gracias.